hola churris que tal mis chicos y mis chicas bueno como sabéis soy Noe Mata artista del programa muse hemos estado haciendo algunas clases en streaming y os quería mandar este tutorial sobre higiene postural vale y algunos estiramientos sentados ya que estamos muchas horas sentados ahora y sin movernos prácticamente del sitio pues nada os lo quería mandar para que los hagáis desde clase y espero que os guste así que comenzamos lo primero que vamos a aprender es a colocar bien nuestro cuerpo para como os he dicho anteriormente evitar lesiones dolores musculares porque son muchas horas muchas horas sentados entonces nos sentamos con la espalda bien recta vale como veis mis hombros los voy a colocar bien alineados y lejos de las orejas vale vamos a trabajar primero con toda la parte del cuello unos ejercicios muy sencillos pero que nos van a ayudar a la movilidad y a relajar tensiones entonces importante la respiración la vamos a hacer por la nariz y la vamos a soltar por la nariz vale así que inhalo tres veces y lo suelto por la nariz vale probáis conmigo muy bien eso es entonces tenemos que tener estar la espalda bien recta pero no en tensión vale así que vamos a empezar haciendo un movimiento como si quisiéramos pegar la oreja al hombro no hay que forzar el movimiento podemos si queréis cerrar los ojos y nos centramos en el músculo que estamos trabajando que sería el del cuello muy bien lo hacemos diez veces conmigo muy bien ahora vamos a llevar el mentón hacia adelante y suavemente hacia arriba vale lo volvemos a repetir unas cuantas veces muy bien y eso es sin forzar va círculos hacia un lado suave y hacia el otro si vemos que nos cruce un poquito entonces no bajamos tanto vale lo hacemos un poquito más suave dos más muy bien y al otro lado muy bien círculos con los hombros solo los hombros vale por eso quiero que veáis bien toda esta parte solo vamos a movilizar el hombro movemos bien el hombro hacia atrás eso muy bien lentamente no tenemos prisa lo importante es dar movilidad a toda la parte de la espalda que normalmente la tenemos encogida y ahora vamos hacia adelante perfecto muy bien y ahora vamos a intercambiar uno y otro eso es activando esos hombros hacia adelante con movilidad muy bien cintura vale vamos a ir a un lado y a otro las piernas no se mueven eso es muy bien y no lo tenemos que hacer con fuerza simplemente estamos activando la cintura y la zona lumbar muy bien manos a las rodillas ahora si vamos a jugar un poco con toda esta parte la parte del abdomen vale vamos a llevar el pecho hacia adelante y hacia atrás vale pegando la espalda al respaldo muy bien cojo aire y lo suelto cojo aire y lo suelto muy bien las manos no hacen fuerza simplemente es un apoyo ahí muy bien eso es conmigo y cada uno la movilidad o cada una que pueda vale hacia adelante adelante y hacia atrás muy bien eso es muy bien ahora si vamos a abrir un poquito más las piernas vale vamos a llevar la mano derecha vale vuestra mano derecha porque lo estamos haciendo en espejo vosotros lo estéis haciendo con la derecha y yo con la izquierda vale aquí y vamos a alargar un poquito el costado ahí muy bien activamos toda toda esta zona un poquito más aguanto esta posición y suelto muy bien tenéis que notar como hay un cambio en la musculatura vale cambiamos con la otra mano aquí y hacia el otro lado alargamos bien aguanto esta posición se está activando toda esta zona muy bien y suelto ejercicio vale vamos a entrelazar los dedos y vamos a empujar bien hacia afuera ahí venga estiramos estiramos mirad me pongo un poquito de lado para que lo veáis veis que mis hombros no están subidos están bien abajo y estamos ahí alargando como si empuja hacemos algo muy bien y soltamos bien bien soltamos todas esas tensiones y ahora lo mismo entrelazamos los dedos y arriba lo que podamos vale veis que se alarga todos los costados hacia arriba muy bien venga alargamos y ahora vamos a intentar subir ahora sí intentamos subir los hombros y los pegamos a las orejas y los bajamos subimos los hombros los pegamos a las orejas y los bajamos una vez más y soltamos bien 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 ahora vamos a coger de la muñeca vale vamos a estirar un poquito más de lado otra vez estamos intentando alargar tiramos del brazo hacia un lado perfecto bien y hacia el otro alargamos 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 muy bien y soltamos soltamos ese cuerpo pues nada mis churris hasta aquí el vídeo de hoy espero seguir viendo los viernes en las clases en streaming podéis hacer estos ejercicios como he dicho desde clase con la seño Nuria y con la seño Lole y que espero que os haya gustado y que trabajéis y que me comentéis qué emociones o cómo os sentís si os sentís un poquito más relajados al comenzar y al hacer este tipo de ejercicio lo importante no es hacer muchas cosas y y rápido lo importante es hacer poquito pero bien y sobre todo sintiendo lo que estamos haciendo vale así que a respirar y a disfrutar os veo en el siguiente tutorial del museo o en la siguiente clase muchos besitos y 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 Gracias por ver el video.